¿Y qué queríamos hablar? ¿Y qué queríamos hablar? Claro que sí, estamos en comunicación con Estela Maris Córdoba, quien es flamante miembro del directorio del Banco Nación. ¿Cómo está? Buenos días. Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Gaby? ¿Cómo anda? Buen día. Bueno, con este nuevo puesto, ¿qué desafío comprende para usted? Bueno, el desafío de ser útil a la provincia desde ese lugar, que es, yo soy miembro en realidad del directorio de Nación Bursátil, que es una empresa del grupo Banco Nación, y desde la cual pienso que lo mejor que puedo hacer es tratar de gestionar para la provincia, para las empresas de la provincia, para los particulares, todo lo que signifique fondos de inversión orientados, digamos, al sector productivo, a las pymes, es, digamos, una nueva herramienta de trabajo en la que espero serle útil, por supuesto, a la provincia. ¿En qué tipos de herramientas tienen disponibles como para poder beneficiar a Tucumán? Y bueno, hay fondos comunes de inversión, pideicomisos financieros, hay también la posibilidad de constituir sociedades de garantía recíproca, que son todas herramientas que permiten a las empresas acceder al mercado de valores, acceder a los créditos. Últimamente, en el ámbito financiero, digamos, se está tratando de canalizar tanto el ahorro público al sector productivo en general, y también a las pymes, como también a obras de infraestructura. Así que bueno, es un ámbito nuevo para mí, y trataré, como te decía recién, de interiorizarme cada vez más y de ser útil. Una vez más me ha tocado ser la única mujer en este directorio. Es un directorio nuevo, ha cambiado totalmente con la nueva gestión del Banco Nación, y por supuesto, los objetivos de la empresa están orientados dentro de lo que es la política del grupo Banco Nación. Así que estamos trabajando, bueno, intensamente, ya el viernes hemos tenido nuestra primera reunión, hoy seguiremos trabajando, y bueno, como te decía recién, tratando de ser útil. ¿Tiene algún tipo de sabor a revancha este nombramiento? Digo, después de su salida bastante traumática del Instituto de la Vivienda, bueno, hemos visto sus publicaciones, que usted básicamente se ha enterado cuando estaba de viaje, que nadie le había llamado para avisarle o para consultarle en ese aspecto. Sí, bueno, yo la verdad es que siempre prefiero pasar páginas y mirar hacia el futuro, y la verdad que considero que esta nueva misión que me han dado es un reconocimiento, sí, por supuesto, como dirigente, creo, no creo, estoy segura, el jefe de gabinete, Juan Manzur, ha sido el impulsor de que me asignen una nueva responsabilidad. Por supuesto que para estar en ese lugar tengo que tener también el apoyo del presidente, del ministro de Economía, porque es un ámbito de una empresa nacional que está dentro de ese ministerio, de lo cual estoy agradecida porque, bueno, siempre es lindo que consideren que uno es útil para seguir trabajando en pos de un proyecto colectivo. Así que yo lo veo de ese modo, creo que soy una dirigente del peronismo, pertenezco y conduzco a un espacio político que es Proyecto Popular, que es un partido que conforma parte del Frente de Todos, así que pienso que esta nueva asignación de funciones es un reconocimiento. Estela Mario, buen día, ¿cómo le va? Le quería consultar acerca justamente de este nombramiento, porque usted es la única integrante del miembro, única integrante mujer en el directorio de Nación Bursátil. ¿Y qué significa para usted esto? ¿Qué significa que el jefe de gabinete, Juan Manzur, siga confiando en usted? Porque usted, como dice, Juan Manzur la postula, independientemente también, por supuesto, del agrado del ministro de Economía y del presidente Alberto Fernández, pero por el otro lado, aquí en Tucumán es como que hubo un destrato por su trabajo. ¿Cómo tomas, cómo balancea ese, o cómo hace un análisis al respecto de eso, no? Bueno, yo siempre valoro lo positivo y, como decía recién, me siento reconocida por el jefe de gabinete y por todos, digamos, aquellos funcionarios y compañeros del gobierno nacional que han considerado que puedo ser útil. Así que yo siempre miro la parte positiva y voy a poner lo mejor de mí, como lo he hecho siempre. Ahora, ¿tú, Manzur, un contacto con el gobernador Jaldo después de esta situación? Él la llamó para felicitarla, porque imagino, a ver, usted habla del partido que está unido, ¿no? ¿Cómo se da vuelta la página? Usted habla de dar vuelta la página. ¿Cómo damos vuelta la página y olvidamos todo lo que pasó, por ejemplo? No, no se trata de olvidar lo que pasó, sí se trata de mirar hacia adelante. Hay situaciones en las que hay que tratar de salir siempre hacia arriba. Y, bueno, creo que mi mayor aporte, el aporte que puedo hacer en este momento, es trabajar desde el lugar que se me ha asignado. Con el gobernador no he vuelto a hablar. Sí mantengo contacto con todos los ministros, pienso que desde este nuevo lugar seguramente voy a estar contactada mucho con el ministro Garbich, el ministro de Economía, y también con el ministro de Desarrollo Productivo, con Álvaro Simón Padrós. Y yo siempre estoy dispuesta a colaborar en lo que sea bueno para la provincia. Ahora le consulto también, digamos, por 2023, que sabemos que ya usted tiene, bueno, su propio partido. ¿Cómo va a trabajar ya de cara al año electoral? Y digo, si tiene alguna intención quizás de ser candidata o de trabajar con ese norte. Bueno, nosotros siempre estamos trabajando desde nuestro espacio político, que es Proyecto Popular, tanto en la elaboración de una propuesta política como en el trabajo territorial. Yo hace pocos días he estado participando, por ejemplo, de una asamblea feminista organizada por las mujeres trabajadoras, por representantes gremiales, representantes de organizaciones de derechos civiles. Hay muchos temas en los que es importante trabajar. Hoy veía con agrado que se han presentado ya proyectos sobre la paridad de género, porque Tucumán es una de las dos provincias que no tiene todavía aprobada la ley de paridad de género. Me parece que es un tema muy importante para trabajar, porque, bueno, no es lindo, digamos, que la nuestra sea una de las provincias en las que la ley de paridad de género no se haya aprobado, ya que en la nación ha sido aprobada en el 2017. También estamos trabajando, digamos, en muchas otras propuestas que tienen que ver con la cuestión que, digamos, hoy se conecta con lo que yo estoy haciendo, y es generar oportunidades de trabajo para los jóvenes. Y desde Proyecto Popular tenemos nuestro trabajo político y territorial, y, por supuesto, vamos a presentar candidaturas en el 2023. Espero que hacia fin de año va a ser el momento de empezar a decidir a qué lugares vamos a aspirar, cuáles son los espacios que nos vamos a poner como objetivos. Felizmente, el Proyecto Popular está teniendo una incorporación de mucha gente joven. Así que, bueno, a mí me interesa mucho eso, ¿no? Estimular la participación de los jóvenes en la política. Así que, bueno, vamos a seguir trabajando como siempre lo hemos hecho. Usted sabe que, justamente, ¿no? Me parece que el espectro más complicado de conquistar, o hasta hace un tiempo atrás, eran los jóvenes, ¿no? ¿Qué es lo que atrae a los jóvenes, precisamente, de su partido? Bueno, los jóvenes siempre están buscando oportunidades para progresar, ya sea para capacitarse, oportunidades de generación de fuentes de trabajo. Y también es importante que los jóvenes tengan una formación cívica, digamos, en lo que respecta a lo que significa un proyecto colectivo, un proyecto de sociedad, un proyecto con valores, donde no es el sálvese quien pueda, y donde lo que importa es tener un país, una provincia, un lugar donde se vive en mejores condiciones, donde haya oportunidades para trabajar, para educarse, y también para tenderle una mano al otro, ¿no? ¿Cómo cree usted que está, en este momento, en la provincia, no? Justamente hablando de eso, en referencia a la oportunidad laboral, al trabajo, sobre todo para los más jóvenes que intentan insertarse quizá en un mercado que cada vez está más complicado, ¿no? Bueno, yo creo que estamos en el momento ideal para estimular la generación de fuentes de trabajo, porque venimos de una realidad difícil, de la pandemia, de un momento de una inflación muy fuerte, entonces me parece que es el momento ideal para generar fuentes de trabajo. Y creo que la provincia está viviendo un momento muy importante, porque es un momento en el que el hecho de tener al jefe de gabinetes de ministros aportando permanentemente a la provincia desde los diferentes programas nacionales, es una herramienta que hay que aprovechar en todos los sentidos, no solamente en la obra pública, que es muy importante, y que es una de las principales generadoras de fuentes de trabajo, sino también en todos los otros ámbitos que tienen que ver con la formación, la incorporación de las nuevas herramientas de tecnología, todo lo que signifique oportunidades para los jóvenes. Le quería pedir a propósito de esto de los jóvenes, Diego, hubo muchos chicos que fueron al acto de Milley, ¿no? ¿Cómo explica este fenómeno? Bueno, creo que tiene que ver con un déficit de la mayoría de los partidos políticos, y eso lo digo en un sentido autocrítico, de ocuparnos permanentemente de lo que significa la formación de nuestros jóvenes. Lamentablemente hay realidades como la incorporación de las redes sociales a la tecnología, digamos, de la tecnología de las redes sociales en la comunicación de los jóvenes, que hace que se difundan muchísimo las ideas de la antipolítica. Eso a mí me preocupa, es decir, la presencia de Milley para mí tiene dos aristas. Por un lado, si uno lo evalúa desde lo estrictamente electoral, uno podría decir, bueno, mejor para nosotros que la oposición se siga dividiendo y generando canales. Pero desde el punto de vista de mi militancia, siendo alguien que abrazó la causa política a los 18 años, me provoca frustración que los partidos que defienden la democracia, a los partidos que han tenido que ver con mantener la democracia desde el 83 hasta ahora, no hayamos podido generar las propuestas suficientes para adherir a más jóvenes. Porque muchos de los jóvenes que los siguen a Milley, yo observo que se adhieren a la antipolítica porque se guían por el metamensaje de las redes sociales. No son, como dicen algunos, una generación con muchos haters. Claro, claro, es así. Bueno, Estela Maris, muchas gracias por este contacto y felicidades, por supuesto. Bueno, muchas gracias a ustedes. Esperamos tenerla pronto por aquí también en nuestro piso. Gracias. Bueno, poder visitarlos en el piso que es más lindo. Sí, claro, es verdad, es verdad. Muchas gracias. Que estén bien. Hasta luego. Gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, escuchamos a Estela Maris Córdoba, exinterventora del IPB, recordemos quizás para los que no tienen tan fresca la situación, que ella había estado de viaje por motivos familiares, que durante su ausencia se había producido un problema, un inconveniente en un sorteo de viviendas y que inmediatamente el gobernador la había desplazado, el gobernador Jaldo. Sin ella saber lo que fue la denuncia, en realidad su queja. Exactamente, que ella se expresó en las redes inmediatamente después diciendo que nadie lo había llamado y que la habían reemplazado sin...